En Cadena Vial, atrévete, con Javier Cárdenas. Muy buenos días, el señor Don Jesús. Muy buenos días, me voy a presentar, soy de Juan Carlos Minas Camaño, soy el director general del departamento de peritos y de peritajes. Vamos a ver, me han pasado una nota referente a que usted ha tenido un siniestro con un... referente a una rotura de un cristal y con el robo de un radiocompact, ¿verdad? Sí. Sí, aparte de este incidente, tiene usted añadido en el par temas incidentes ocasionados por los cristales. A ver si me lo puede usted contar, por favor. Pues nada, tengo unos arañazos en el asiento y el cortavientos, yo tenía una chaqueta, que tenía unas llaves y todo eso, entonces se ve que para quitar la chaqueta me rompieron una pestañita, tuvieron que quitar eso y me la rompieron. Bien, es que estamos valorando la situación y, por supuesto, quiero serle claro, el perito, por supuesto, esta reacción a este tipo de parte que ha dado usted, porque ha dejado usted una chaqueta a la vista, ha dejado usted, digamos, un casete que posiblemente, pues de una manera o de otra podría haberlo cubierto con algo para que no se le vea. Entonces, por supuesto, claro que es muy fácil dar un parte al seguro y que luego nosotros nos hagamos cargo de todas las incidencias. Dígame usted lo que le va a pagar y ya está. Yo claramente se lo digo, claramente se lo digo, ha cambiado muchísimo el tema de las pólizas e incluso le invitaría que si usted no quiere continuar nuestro seguro se puede marchar perfectamente porque es una cosa que no me molestaría, porque personas como usted, que está trayendo cada dos por tres tipos de incidentes de este tipo, me está usted diciendo que se dejan las chaquetas en cualquier lado o de que es una persona... De estas cosas, perdónenme, pero en una compañía de seguro, lo siento, pero no nos sale rentable. Y de todas maneras, discúlpeme que tenga que ser tan directo con usted, pero son ustedes los culpables de que las compañías de seguro estén pasando por el momento que están pasando, porque ustedes han engañado muchísimo. ¿Usted se está engañando ahora? ¿Yo? ¿A quién se lo he engañado? A la compañía de seguros. Pues denuncien, ¿eh? No, si no tengo que denunciarle, simplemente le digo a la cara que estamos hartos de ladrones, como usted en este caso, que quiere engañar usted al seguro. Usted quiere engañarme a mí, señor, y eso no se va a consentir. Y ese parte no lo voy a admitir. Y si se quiere usted marchar de la compañía, márchese de la compañía. Pero estamos hartos de gentuza y de gente que roba las compañías de seguro. Muy bien. No, muy bien, no. Es que está usted intentando a mí venderme una moto. ¿Usted crea? Sí. ¿Ve cómo se acojona cuando le hablo? Que yo me lo he acojado a usted. Se acojona. Yo me lo he acojado a usted. ¿Por qué? Porque se está usted ahora pensando el por qué ha hecho usted el parte. Porque está usted acojonado. Venga, hombre. No, venga, hombre. No, le voy a decir una cosa. Usted, mientras que cobran, todo muy bien. Pero ahora le paga. Cuando hay un siniestro ya todo muy mal. Y gracias a tontos como ustedes, estamos todos los meses cobrándoles un buen impuesto. Porque son ustedes tontos que se dejan el casé puesto y la chaqueta atrás en el coche. Mi chaqueta. ¿Y los rodeo caseros se puede quitar? ¿Que me lleve a casa? Pues que le roben el coche entero. Pues me lo pagarán ustedes. Sí, sí, le vamos a pagar una bolsa pipa. Le vamos a pagar. Pues lo que usted quiera pagarme. Lo único que le digo es que estamos hartos de chorizos. Le paso con el departamento de reclamación. Perdóneme. Dígame lo que me tiene que pagar y... Le voy a dar... Le digo claramente. María Ángeles, por favor, tráeme la tasación del casé del señor. A ver, el casé de su coche lo hemos valorado en 16,35 euros. Muy bien. Se lo repito, 16 euros... No, no, le he oído. Le voy a pasar de todas maneras con caja para que recoja usted el talón. Le paso con caja. Muy bien. Que estamos hartos ya de tanto tontos, tanto tolay. ¡Jesúsito! ¡Jesúsito! ¡Dime! ¡Dime! ¡Has tocado! ¡Que te lo hablas de todo el mundo! ¡Que es una broma de Cadena Díaz! ¡Jesús! ¡Dime! Soy Isidro Montalvo del programa 3DT de Cadena Díaz. Que te estamos gastando una broma de parte de tu hermano. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Oye, pásate por caja y recoge los 16 euros. Mándalo un poco, corre aquí, que está certificada. Anda. Venga, pues oye, un abrazo muy grande de parte de tu hermano. Venga, hasta luego, Jesús. Con Dios, Iñaki. ¡Chao! Un abrazo, chao. Atrévete con Javier Cárdenas Atrévete con Javier Cárdenas Buenos días, la señorita Yolanda Sí, 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 yo Muy buenos días Buenos días Soy Ignacio Sánchez, de Inspección de Sanidad Quiero hablar con usted, doña Yolanda, por lo siguiente Usted parece ser que mantiene reuniones con una finca urbanización en... ¿verdad? ¿Número? Es que hay muchas Sí, bueno, y tengo aquí los datos, es que mi secretario en este momento no está, que está desayunando Pero bueno, los tengo todos anotados, vamos Sí Es que me han llegado unas quejas de ciertos vecinos Que parece ser que usted en las reuniones Sí Usted fuma Que yo fumo en las reuniones Sí Bueno Sí, entonces, bueno, yo primeramente le quisiera comentar, doña Yolanda Que es cierto que usted fuma en estas reuniones de vecinos Evidentemente que no Usted me asegura que es mentira Vamos, desde luego le digo yo que en las reuniones yo no fumo ¿Usted conoce al señor don José? Sí Pues este señor es el que ha hecho el escrito Y este señor tiene datos y tiene fotografías Incluso un pequeño vídeo que han filmado desde un teléfono móvil Que no lo han traído Donde se la ve a usted fumando en estas reuniones Entonces, doña Yolanda, que me mienta usted a mí también Fumado en las reuniones Sí No entiendo nada ya Sí que es cierto que al señor José lo conozco Pero no sé nada más Es que no entiendo muy bien hacia dónde viene el tema Hacia dónde viene el tema Es decir, no sé exactamente cuál es su papel aquí Si preguntarme si ha ocurrido o no Que le digo no Ya, pero me está usted mintiendo Es que simplemente la llamaba para decirla Si había alguna manera de que usted me lo explicara Le estoy diciendo que si ha fumado o no Y resulta de que usted, usted ha fumado Y me está usted a mí engañando como inspector de sanidad Es decir, es la mayor cara de vergüenza Que una persona puede utilizar en una sociedad como la que estamos viviendo Es decir, sabe usted cómo está la situación de la sanidad Cómo está el control del tabaco Y usted se permite, usted Se permite de hablar a un inspector de sanidad Bueno, vamos a ver Usted tome las medidas que tenga que tomar Yo sé que hablo con una abogada No, no, pero no pasa nada No, no, no Si hablamos como ciudadanos Imagino a ambos Correcto, correcto Es decir, que no es una cuestión de que yo tenga un cargo O deje de tener un cargo Yo le digo Que en las reuniones Lo habitual no es fumar Ahora bien Lo que me parece ilógico Es que se dé trámite O que se pueda dar trámite a este tipo de cosas Cuando además me imagino Que si se ha presentado una denuncia Y se ha visto al personal Que lo ha interpuesto Pues me imagino que ya sabe usted Por dónde irán las cosas Sí, sí, yo sé por dónde van las cosas Perfectamente no hay más Yo sé por dónde van las cosas Y es que la denuncia que le va a caer a usted Va a ser fuerte La denuncia que se le va a caer a usted Va a ser Que se va a tener usted que empezar a repasar Todos los estudios de justicia Que usted estudió en su momento Porque para ser abogada Como es usted Y yo como inspector de sanidad Creo que sé yo más que usted Fíjese lo que le quiere decir Y no es que quiera yo saber de justicia Pero hombre Que me mienta usted a mí Señora Yolanda A un inspector de sanidad Cuando sé perfectamente Que no para usted actualmente de fumar Que fuma usted Donde la da la gana Sin respeto A las personas cercanas A mí se me caería la cara de vergüenza Que me tuviera que llamar Un inspector de sanidad Diciéndome lo que me está diciendo Y sin embargo Otra cosa que le voy a decir Se la nota chula a usted Sí Se la nota Despota Chula Bueno, en fin Sí, en fin Fuma es un cigarro Sí, en fin Te voy a pasar a mi Con mi departamento Muy bien Un segundito De paso Fumando espero Al hombre quien yo quiero Tras los cristales De alegres ventanales Y mientras llamo Doña Yolanda Sí ¿Qué te fuma los cigarros doblados En las reuniones de los vecinos? ¡Yolanda, felicidades! Gracias Has picado Has picado, eh Has picado Hostia, sí Pero de lleno, eh Yolanda ¿Qué? ¿Cómo estás, bonita? ¿Cómo estás? Pues muy bien Ahora mucho mejor Mígate cómo están todos tus compañeros Partiéndose la caja por completo Y que te quieren muchísimo Y que te querían dar esta broma telefónica Soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete de Cadena Dial Y un besote muy grande A todos vosotros Allí a Barcelona Muy bien Isidro Pues muchísimas gracias Un besote grande Adiós María Compañeros Adiós Chao, 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 chao En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Escucha un momento Que me ha llamado Guito Que no tendrás tú ninguna junta ahí para el timón ¿Qué? Que me ha llamado Guito ahora mismo ¿Y quién es Guito? Guito el que tiene allí en la manga Escucha un momento Paco Escucha un momento Pancho Es que te lanzas y no me dejas explicártelo ¿A quién estás llamando usted? Pero espérate un momento Paco Que yo no soy Paco ¿Cómo no vas a ser Paco? Si acabo de hablar contigo ahora mismo Que me ha llamado hasta mañana Guito Que te pases por el puerto Por el Tomás Maestre Y que recojas la junta del carburador del calentador Pero vamos a ver Estás tú llamando a la caja de ahorros Pero escucha un momentito Que me ha llamado Juani esta mañana ¿Quién? Juani La que está con Ernesto Que estaba con Rosa Pero si es que esto es una oficina de un banco Escucha un momentito Me ha llamado Paco esta mañana ¿Qué Paco? Paco el hermano de Carlos Que tiene la frutería Los de Fruta Jiménez Pero si es que esto está confundido Pero espérate un momentito Que estoy hablando contigo De una cosa muy seria Que no podemos ir esta tarde A montar el calentador Porque no hay nadie allí en el En casa de José No sé qué decirle ¿Me entiende lo que te quiero decir? No Que es que me ha llamado Ernesto esta mañana ¿Qué Ernesto? Ernesto el de Crister El del barco El del velero Que no pueden venirse de Formentera Si no funciona el timón Y me ha llamado tu hermano esta mañana Que no tiene piezas en el taller Que repito Que usted está confundido Pero vamos a ver una cosa Paco Que yo no soy Paco ¿Pero por qué llamas tú a Lourdes esta mañana entonces? Yo no he llamado a ninguna Lourdes ¿Cómo no vas a llamar tú a Lourdes? Si acabas de hablar ahora mismo con ella Que yo no he llamado con ninguna Lourdes caballero Pero vamos a ver una cosa Antonio Escucha un momentito ¿Por qué tú ayer no cogiste el teléfono Cuando te mandaron el pedido? Yo no he recibido ningún pedido Y esto está confundido Y perdone Oye, que se me ha cortado Que estaba hablando con Paco hace un momentito Que está hablando con él Referente a la junta esta Que me tenéis que mandar Que no ha llegado el mensajero todavía Vamos a ver Escucha Espera un momentito José Espera un momento Espera un momento que te lo explique Me ha mandado la junta a las 6.12 Y esta no es Pero vamos a ver Que usted está llamando a C*** A un taller ¿A ti te ha llamado Rosa esta mañana? A mí no me ha llamado nadie Espérate un momentito Está hablando con Paco hace un momento Que me ha cogido el teléfono Digo, mírate en el almacén En el cajón 6 En el que tenéis detrás de la caja Que ahí tiene que haber arandelas Porque... Vamos a ver Le estoy diciendo que se ha equivocado Pásame con Paco un momento Que no hay ningún Paco aquí Pásame con él Anda, Ignacio Pásame con él Pero vamos a ver Pero será posible Que no hay ningún taller de esto Que es la caja Escucha un momentito Daos prisa Que tengo ahora mismo Encendió el calentador Y no está cogiendo gas Ya va Oye, que se me corta Paco No, soy Juan Vicente Hola Juan Vicente Escucha un momentito He estado hablando con Paco hace un momentito A ver si antes de que cerréis vosotros Me podéis dar una arandela de las 6.32 Que está Guito esperando en el taller ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, a ver Escuchame un momento Vamos a ver Hablo con Paco Porque ayer La arandela que me disteis Pero espera un poquito ¿Dónde llamas? Pero espérate un momento Tú, espérate un momento Que he hablado con Paco Y ahí lo tiene él Ya seleccionado en el almacén ¿Pero qué Paco? Paco el coño Que está con el taller Con Guito Pero vamos a ver Si esto es la caja Escuchame un momentito Antes de que cerréis Mandarme el mensajero Que tengo abierto ahora mismo aquí Todo el motor Y me falta nada más Que meter la arandela Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Usted dónde llama? Escucha un momentito Que se ha quedado Ernesto Sin el timón Que lo tiene roto Y estamos aquí en el puerto Muy bien, vale Venga, hasta luego Adiós Oye Si no me dices Dónde quieres llamar Lo siento Pero escucha un momentito Ignacio Que... Venga